Ni leito, es un gran uno, y si, sutil privilegio y grandioso acontecimiento para mi, podré saludar a tal bella mija, tu nombre, hace sonreír este hombre, sus poesías, es por eso que te escribo tan extensamente, porque no solamente eres bonita, sino también hermosa, y más allá de hermosa eres maravillosa, y soy aquel poeta medieval que jamás te dejará de halagar, y espero un día poder regalarte esa rosa en tiempo real, y poder decirte que eres aquella belleza con dulce y sutileza, pero con una mirada de una mujer con mucha fortaleza, y es por eso que te saludo de esta manera, esperando un día poder cenar juntos, acompañado de un ex selecto vino, delicioso, pero más delicioso son tus labios, en la cual me encantaría poder hablar contigo, y pasear por la plaza San Martín, puro hogar, y un rico plato italiano, acompañado de tu selecta presencia. Leida, para mi es un gran honor poder saludarte, y yo con mucho nombre, soy tu poeta medieval. Espero que te haya gustado este video, y lo pondré orgulloso en mi canal, y Leida, para ti. Gracias.